pueda hoy iniciar un diálogo, un diálogo con la universidad y un diálogo con la sociedad. Queremos también agradecer y muy especialmente a quienes hacen posible el canal, a todos y cada una de las personas que componen la Secretaría de Comunicación, los que llevan muchos años y los que se incorporaron recientemente por la enorme vocación de trabajo y la enorme vocación de servicio a la universidad pública, gratuita y socialmente comprometida. Este será un canal en el que estará presente esto como norte, como misión que nos marca. Finalmente, cuando terminen el acto, los invito a que hagamos una recorrida para que vean las instalaciones, tenemos una inversión que supera los 5 millones de pesos en tecnología, que fue decisión de las autoridades, de la rector y de la vicerrectora, que todos los financiamientos que llegaban fueran destinados a la incorporación de tecnología, además de la producción, para dotar a la universidad de un canal de televisión de punta. Los invitamos a vernos a partir de ya, en el 33.1. Muchas gracias.